Hola chicas lindas, aquí estoy de nuevo. Pues ahora les traigo un de mis lentes de contacto que acabo de comprar en Pink Paradise. O lentillas, como ustedes le quieran llamar. Estas me vinieron así, en este paquete así. Y pues adentro de este, venía este otro paquetito. Por dentro y los, lo que son los botecitos donde vienen los lentes, venían envueltos en estas otras cositas. Y pues adentro de esto me venían también estos, para poner los lentes, son estas así, estos botecitos. Aquí se pone el lado derecho y aquí se pone el lado izquierdo. No sé por qué me vinieron estos. La verdad que decía que iban a venir los de los animalitos, pero... Pues estos me mandaron, estos tres colores. Pues compré tres, tres pares. Compré un color azul. Compré un color verde. Y un color como marroncito. O cafecito, como ustedes le quieran llamar yo. Un color miel, algo así. Bueno, les voy a enseñar este primero. Que es el azul. Vienen así. A ver si lo pueden lograr ver. Ese es el color. Ese azulito. Y me compré este otro. A ver si lo pueden ver. Es un color verde. Se hace así. Pues yo ya había tenido de estos, también hace como unos tres... No de estos en realidad, pero sí lentes de contacto, pero... Como no tenía, tenía como unos tres años quizás de no usar estos. Este es el otro color. Están muy bonitos. A ver cómo me quedan. Eso sí. Ok, me voy a probar uno y voy a abrir este. Este. Este es el que es el color cafecito. Ok, solamente se levanta la tapa acá. Ok, solamente se destapaba así. Aquí tiene la seña y no se la había visto. Ok, quedan así. Y ya pues... Este es... Aquí solo se empieza a enrollar. Porque es el... Como... Esta cosa... Que es metal, algo así. Con cuidado sin herirse porque eso hiere. Ok, ya solo se quiebra allí. Y ya está. Ya está abierto tu botecito. Y pues... Compré de esta... La limpieza también de... De esto. Recuerden antes de todo, lavar bien las manos también para hacer todo esto. Yo ya las tengo lavadas. Porque son sus ojos, ¿verdad? Tienen que tener mucho cuidado también. Ok, yo voy a lavar estos botecitos con esta misma agua. Ok, como pueden ver, ahí está. No sé si se pueden ver. Ahí ya las puse. Ok, chicas. Ya puse uno. Yo puse el de este lado. Así, en ese color. Aquí no tengo nada. Tengo nada. Y este, este, este color así. Si pueden ver la diferencia. La verdad que yo sé. Son bien cómodos. No te molestan nada. Medio me está llorando el ojo. Pero fue porque había perdido un poco la práctica. Pero... Son bien cómodos. No sientes que andas nada adentro. Como los otros. Porque los otros bien se sienten y hasta te arde. Y todo eso. No, esto. No. Son bastante cómodos. Y es de ese color así. Aquí no tengo nada. Mi ojo. Muy bonito. Sí, me gustó. Ok, chicas. Este es el otro. Ay, me está llorando el ojo. Pero es porque ya como ya me había puesto uno. Este es el otro. Aquí, como les digo, no tengo nada. Aquí fue donde me lo puse. Es así. Se ve bonito. Estaba enojada porque dije yo que no iba a ser el azul que yo creo que había pedido. Pero no se ve tan mal. Se ve bonito. Está bonito, ¿verdad? A mí sí me gusta. Me disculpan que no me he maquillado nada. Debo así enseñarles lo que había comprado. Sí me gustó. Se ve bonito. Hoy voy con los verdes, ¿ok? Ok, chicas. Estos son los color verde. Están así. Están bonitos también. Miren. Miren. Acá no tengo nada. Se ven bastante claros. Estos colores. Estos colores. Muy bonito. Bueno, espero y les haya gustado la compra de mis lentes de contacto que compré. Y pues, este, les mando un besito a todas, a todas, a todas. Y un abrazo. Nos estamos viendo en otro video. Ok, chicas. Las quiero mucho. Besitos. Bye. 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 Bye.